Mi experiencia ha sido muy muy buena. Iba con buenas expectativas pero nunca te esperas cómo van a suceder las cosas y la verdad que he aprendido muchísimo y a todo el mundo que me pregunta es que se lo recomiendo 100% todo el mundo que me dice oye estoy interesado mis amigas me meto no me meto sí o sea ni te lo pienses porque yo desde mi experiencia he aprendido muchísimo cosas que pensaba que no me gustaban me he dado cuenta que me gustan he aprendido en temas de publicidad que yo al estudiar periodismo desconocía y bueno pues también yo creo que me viene muy bien y la verdad mi experiencia ha sido muy buena y sobre todo también tema de contactos yo creo que luego para el futuro son fundamentales la experiencia ha sido muy buena totalmente recomendable la verdad que es un poco complicado y duro estar todos los fines de semana después de estar entre semana estudiando el grado pero bueno la verdad que es totalmente satisfactorio y es una gran experiencia que te lleva a grandes amistades y vivir totalmente algo distinto dentro del mundo de la moda creo que los expertos que han venido a darnos clase a atendernos a explicarnos su modo de trabajo y sus vivencias a lo largo del trabajo en la moda son imprescindibles sin ellos mis conocimientos no se asentarían no tendría ninguna base y sobre todo creo que me ha servido para entrar también en el mundo el profesorado en general que nos que nos ha impartido las clases son gente que conoce el tema de la moda que está involucrado en el mundo de la moda y yo creo que sus conocimientos son oro entonces yo he intentado aprovechar al máximo todas las visitas clases un viaje que hicimos a madrid o sea todo para mí ha sido fundamental todo me lo he ido metiendo en la cabeza y yo creo que es un lujo poder contar con este tipo de personas y sobre todo lo que como he comentado tema también de contactos fundamental pues sin dudarlo que el tiempo invertido vale la pena que no son horas más de clases son horas de disfrutar de aprender y sobre todo las vivencias que conlleva los viajes y que de verdad se aprende muchísimo y como bien he dicho es muy satisfactorio yo creo que sí que me he sido preparada para formar parte del mundo de la comunicación de moda hemos aprendido durante muchos viernes y muchos sábados muchos fines de semana todo lo necesario para plantear un plan de comunicación íntegro y profesional a una marca de moda a una empresa entonces yo creo que sí que lo podría poner en práctica ya ahora sí que puedo decir que conozco en qué consiste en trabajar como redactor de una revista de moda en qué consiste el diseño de una colección en que consiste la organización de un evento de un desfile entonces yo creo que pues he aprendido ciertas cosas que no sabía y la verdad que estoy mucho más tranquila con ganas ya de empezar a poner en marcha todo lo que ha aprendido y con ganas de acabar la carrera sobre todo y eso pues muy contenta bien a